Y autoridades del Viceministerio de Transporte y la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil clausuraron la Semana de Seguridad Vial, uno de los muchos esfuerzos que el gobierno impulsa para reducir los índices de accidentes. La alta cifra de accidentes de tránsito en El Salvador son preocupantes para las autoridades. En total han muerto del 1 de enero al 7 de mayo 373 personas, esas son las que han fallecido, que más o menos es un promedio de 2.6 personas diarias. Estamos hablando de un promedio de unos 60 accidentes de tránsito diarios, estamos hablando de un promedio de unos 25 personas lesionadas diariamente, y un promedio de casi tres personas fallecidas a diario, producto de accidentes de tránsito. En este caso, la Semana de la Seguridad Vial constituyó un importante esfuerzo del gobierno para que a través de la educación de niños, niñas y jóvenes, se comience a promover una cultura vial que incluye el respeto al peatón y a las normas de tránsito. Hemos estado en una serie de actividades en función de hacer conciencia a la población del cumplimiento de la normativa de tránsito para evitar que tanto accidente que estamos teniendo se siga dando. Por supuesto, los esfuerzos que hay que hacer, y nosotros lo mencionamos, son esfuerzos de país. Por supuesto, nosotros tomamos la iniciativa como equipo para trabajar, pero pedimos la sensibilización de todos los que conducimos, de tal manera que lo hagamos de forma responsable para evitar las muertes. En esta ocasión, los niños y niñas aprendieron sobre muchas temáticas. Pues realmente sí va a ayudar bastante, porque hay mucha gente afuera en las calles que nos respeta. Y esto es para hacerles conciencia de que hay niños y hay gente de la tercera edad que cruza las calles a diario. Y realmente ya no queremos más accidentes de tránsito dentro de nuestro país. Damos a la vuelta alto para pasar los estudiantes a las escuelas. Las autoridades esperan multiplicar estos esfuerzos en todo el país e incluso lograr que se incorpore dentro de la currícula educativa una asignatura sobre educación vial. Únete a nuestras redes sociales Y sé parte de GEN TV El canal que te ve GEN TV GEN TV GEN TV GEN TV GEN TV GEN TV Gracias.